Hola, te doy la bienvenida al curso Aprender, Aprender EDES. Soy Conchi Fernández, profesora de tecnología y asesora de educación digital. Y tendré el inmenso placer de acompañarte en esta nueva propuesta formativa del INTEF. En el momento que iniciamos nuestra vida, empieza nuestra formación. No dejamos de aprender día tras día, atravesando diferentes escenarios y situaciones cotidianas. No importa si aprendemos conscientemente o inconscientemente, de una manera o de otra. Lo verdaderamente fundamental es que nunca dejamos de aprender, sea cual sea nuestra edad, estado y condición. El aprendizaje verdadero, vivencial y único no está ligado al tiempo ni al espacio físico. No dependemos de ellos para incorporar nuevos conocimientos a nuestra vida. Puede realizarse bajo cualquier circunstancia y en cualquier secuencia temporal. Actualmente, con el empleo de las TIC y la evolución de los dispositivos móviles, podemos aprender en cualquier lugar, en cualquier momento del día, sin barreras físicas ni restricciones. Aprender en todo aquello que nos rodea, de nuestro entorno más inmediato, de una manera completamente informal y sin limitaciones. Aprender en periodos cortos de tiempo, en formatos digitales, aprender de nuestros iguales o aprender en comunidad. A lo largo de este curso nos detendremos en múltiples formas de aprender, de forma individual, en pareja, en comunidad, en la red. No existe una receta única o fórmula mágica, por lo que debemos buscar el estilo de aprendizaje que se adecue a nuestras expectativas, y a nuestras destrezas y a las metas que nos hemos propuesto conseguir. Tendrás que plantearte una serie de preguntas para definir tu universo de aprendizaje. ¿Qué quiero aprender? ¿Cómo quiero aprender? ¿Con quién quiero aprender? ¿Cuándo quiero aprender? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar al aprendizaje? Desarrollarás tu competencia digital docente realizando actividades muy variadas, a través de un plan secuenciado, donde plantearás productos digitales, creativos y originales, para superar los retos semanales que te sugeriremos. Trabajarás diversas áreas del marco común de la competencia digital docente. Podrás obtener tu instinción digital y compartirla. Y nos valdremos de las redes sociales para compartir experiencias, debatir ideas, reflexionar y mantener el contacto, generando una verdadera comunidad de aprendizaje, que permanecerá activa más allá de los límites temporales del curso. Como veremos, estas redes nos aportan grandes ventajas y constituyen unos excelentes vehículos de aprendizaje. Si quieres saber más sobre aprender a aprender, estás en el sitio adecuado. No dudes en unirte al curso. La comunidad virtual te espera. 3, 2, 1... ¡Aprendemos!